¿Quién te quiere a ti, Vitoria? ¿Quién te quiere? ¿Quién? ¿Quién te quiere a ti? ¿La mamá? ¿Sí? ¿La mamá? ¡Oh, qué contenta! ¡Oh, qué contenta! ¡Hulops, Victoria! ¡Hulops! ¡Hulops, Victoria! ¡Hulops! ¿O qué quieres cariño? ¿Qué quieres cariño? Oh, qué cariño, Victoria, sí. Oh, qué cara, por favor, Victoria. Oh, qué carita de amor infinito. Qué carita de amor infinito y de felicidad. Sí. Oh, qué carita de amor.